No he podido olvidarte aunque ya lo he tratado Todo ha sido en vano, vives dentro de mí Aún no comprendo por qué aún te amo Estás en mi mente y en mi corazón No sé qué me diste que te he olvidado ¿Cómo te ruego todas las noches, todas las veces que me has hecho dar de mí? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estar creciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrucada por ella Soy la tristeza por el que me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida Y no hay momento en que no esté pensado en ti Y te metiste como en agua en mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy todo lo vivo para ti Y hoy todo lo vivo para ti O un isaur Indian Y hoy todo lo vivo para ti Yo no tenía señal SpaceX ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que en el sentido estarte haciendo sonreír No puedo ver mi lugarito, destrozada por el teatro y la tristeza Por el que me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida Y en el momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y es todo lo mismo para ti Nací en el agua caliente Después me fui a Culiacán Ahí se metí en el ambiente Buscando billetes para la pobreza Buscando billetes para los que se acercan Se me empezó a ver tineo La plaza que reno a mi pie Sin carras y un penoso que por eso el muestro nos diera poder. Querían un secuestro expreso con mis hijas de bebé, a mi familia el precio me trompe de cualquier otro poder. Deseaba estar yo la mía, para poder ver los números. Veo que mi genio y respeto, sabían que correctos, a la que va a dar yo de amor. ¡Échale, compadre! ¡Échale, mi compadre Juanito! ¡Échale, compadre Juanito! ¡Ótame, compadre Juanito! ¡Gracias! 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 El tiempo pasa y aún te recuerdo yo No he podido olvidarte aunque ya lo he tratado Todo ha sido en vano aún vives dentro de mí No comprendo por qué aún yo te amo Estás en mi mente y en mi corazón No sé que me diste que no te he olvidado